Oye, Erika. Oye, muy favor, mi reina, para tomar una foto. ¡Locura en foto! Con el exitazo. Ven a la nene. ¿Para qué salió? Dame el favor, amigo. ¡Es un gato! No, para que te al lado de la bebé. Y con el malvado de tapiz. Ya no me pasa. Disculpa. Eso, pues. Aquí viene otra vez. Les informo. Ken, de Ken y Tony. El popular Ken, también. No obvio de Erika. Disculpa, no te haya ponido celos una conmigo. Nos sirvió de cómplice. Gracias, gracias. Gracias. El malvado es Ken. ¿A quién se prepara por aquí? Aquí de repente más luz. Aquí venimos. Vean el cambio, vean el cambio. Nos ayuda Ken, que es nuestro cómplice malvado y cojado. Atención. Y no desaparecemos. ¿Viste Ken? Gracias, muy amable. Ok, vale, pues. Erika, por favor, tómate una foto con la bebé. ¡Ay, se cayó la bebé, Dios! Dios mío. Dios mío. Dios mío. Dios mío, qué terror. ¿Qué es, tío? Dios mío. ¿Por qué no lo agarraste? El malvado de Ken no si no es cómplice. Ay, Dios mío, mira, vale, está. Aquí hay una, aquí tenemos aquí un corte, aquí. Bueno, mi reina, Dios mío, mira, como siempre, qué locura. Aquí está preciosa. Bueno, Erika, y atención porque esto continúa. Eduardo, ¿cómo es? Oye, ¿te puedes tomar una fotito aquí, Eduardo? Eduardo Rodríguez. Mira, a mí es el gordito y de los leones del Caracas. Vamos por ahí, amigo, por favor, si es tan amable. Y vemos a Eduardo, el amigo de todos. Ay, chagolita. Listo. Gracias. El papá de Dora. Su bella perra. Bueno, tomaste una conmigo, leones del Caracas, por aquí. Vámonos. Y atención, aquí viene el cambio, vean, atención, cambiamos, vean, atención. Estamos cambiando la muñeca por la niña. Oye, gracias, papá. Vean que Eduardo, vean el susto. Se me cayó, Eduardo siempre es caballero. Bueno, un placer. Dale, fe. Ok, gracias, vean. Vean el susto, vean, atención. Vean esto, ya ahí viene. Leonardo, por favor. Eduardo, ey, Eduardo. Ey, tomate una foto con la bebé ahí. Ay, papayita. ¡Juntos! ¡Está loco! ¡No, no, no, no! Dios, ven, cabrón. ¡Ca-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a! ¡Qué guarrito, malvado! El amigo de todos los perros del mundo. ¡Ca-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a! ¡Mira, me devuelve mi muñeca!